¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy, miércoles siete de octubre del dos mil veinte, estamos iniciando una emisión más de Cultura T, cada vez, conforme pasan los días, conforme pasa el tiempo, pues, vamos haciendo más emisiones, y de verdad que, bueno, este proyecto inició o comienza precisamente para dar a conocer o para darle difusión a toda la cultura de Tehuacán, hemos platicado con diferentes personalidades de Tehuacán y su región, y bueno, en esta ocasión nos vamos a comunicar con un buen amigo, ya un par de años de conocernos en la universidad, él es licenciado en turismo, y bueno, ahorita que tenemos la oportunidad y todo a propósito de, bueno, ya sabemos, las redes sociales, y toda la importancia y el impacto que tienen, pues, bueno, por ahí vi que publicó un concurso, bueno, participó en un concurso de fotografía y ganó el tercer lugar, algo que, bueno, llama mi atención, lo contacto, porque, bueno, una de las fotografías con las cuales participó, la realizó en Zapotitlán, si recuerdan, hace tres, cuatro programas, estuvimos platicando precisamente de, bueno, fue de los Reyes Metzontla, una comunidad muy cercana a Zapotitlán, y pues, bueno, de ahí nace esta invitación, y estaremos platicando sobre la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Yo soy Javier Nolasco Pérez, y les doy la bienvenida. Se encuentra ya con nosotros, Avisaí. ¿Qué tal? Avisaí, un gusto saludarte por este medio. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Pues bien, como estábamos, estaba comentando hace unos segundos, pues ya tenemos un par de años de conocernos, aunque cada quien con su respectiva carrera, pero bueno, forjamos esta amistad, y a propósito, que lo mencionaba en en las redes sociales, yo veía que publicaste un par de fotografías, de unos cinco, para ser exactos, de el concurso este que que se realizó, se llevó a cabo hace un par de días, pues adelante, platícanos, platícanos en qué consistió, cómo estuvo la dinámica, por aquí estaremos proyectando las fotografías, y bueno, los quiero invitar antes de que de que mi buen amigo Abby nos platique de este concurso, quiero invitarnos a que se queden, porque también hablaremos de de la ruta de la cañada, bueno, es algo que realmente a través de las fotografías que que nos estaba compartiendo, pues vemos que es un lugar muy asombroso, muy bonito, entonces pues adelante, te doy la palabra, mi buen amigo. Ah, sí, Chavi, bueno, este, el concurso lo, lo, este, lo organiza cada, cada año, la Reserva de la Biosfera, la Fundación para la Reserva de la Biosfera, entonces, este, pues ya con esto son tres años de, de concurso, se premia a tres lugares, en dos categorías, que es a profesional y amateur, se califican, este, diferentes ámbitos, de acuerdo a la fotografía, y justamente, este, en la primera edición, este, ganó el igual el tercer lugar de categoría amateur, un amigo muy, un amigo muy mío, que este, que se llama Kevin, él es originario de Santiago de Cotepec, igual es un buen pintor, y ganó una, tomó una fotografía, justamente en la, en la zona de Santiago de Cotepec, donde se unen dos ríos, y forman un cañón, en esa zona, este, está centrada una zona arqueológica, que es, este, que es igualita, a, o parecida, más bien, a Montalbán, entonces, este, la tomó ahí, justo acababa de llover, y la capturó, y ganó el tercer lugar, ese fue el primer concurso, el segundo concurso fue hace un año, entonces, hace un año, este, tuve la oportunidad de guiar a, este, a un señor que se llama Alejandro, él es argento retirado del ejército, y él ganó el primer lugar en categoría amateur, con una fotaza que tomó en Zapotitlán, Tesalinas, y este, y hubo su premiación, la primera premiación fue, me parece, en Puebla, y la, esta, el año anterior, fue aquí en Cuecatlán, entonces, este, la premiación fue, vinieron, vino, vino el, el, este, los organizadores, y todo lo que tiene que ver con la logística del, de la página de la Fundación de la Reserva, y igual, este, estuvo muy, 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 muy bueno, en esa ocasión me tocó guiarlo, como te comento, y este, estuvo muy, muy bueno su, su premiación, entonces, este, este año, debido a la pandemia, y todo eso, pues, se lanzó el concurso otra vez, pero fue vía nada más, este, por, por este, subían una, subíamos nosotros las cinco fotos en una plataforma, y ahí enviábamos, enviábamos, y enviábamos las fotos, las cinco fotos que teníamos que, que seleccionar, de acuerdo a la temática que, que escogíamos, y este, lo enviamos, enviamos cinco fotos, y dije, yo no pensaba concursar, pero, dije, pues tengo unas fotos ahí, en, en mi celular, que, es que siempre me ha gustado ver los paisajes, y tomarles fotos, y todo eso, y este, y pues las envié, las envié, y dije, pues a ver, vamos a intentar, a ver, qué logramos obtener, y este, y pues así, se, se, las envié en julio, y me dijeron que hasta septiembre, pues iban a dar los resultados, y pues pasaron los días, y cuando, de hecho, cuando, este, recibí, la, el mensaje fue, pues no me lo esperaba, porque yo dije, no, a lo mejor y no ganó, pero pues sí, estuvo muy, muy, muy padre, porque puede ser una experiencia más para, para alguien, y este, fue muy bonito, fue muy bonito, y este, que, que ganar el tercer lugar, y dije, pues bueno, que, qué bueno que se reconozca, ¿no? Y qué bueno que, que, este, que siga el concurso para toda la, la gente que es aficionada, también gana fotografía, para dar a conocer igual lo, lo, lo hermoso que es por acá, y lo importante que es la reserva de la biosfera, y pues fue así, Chavi, como, como fue, y ahorita apenas está en proceso, subieron la página de la fundación, este, subió poco a poco las fotos, fotografías ganadoras, y este, y así es como la gente va viendo las fotografías ganadoras, tanto de la categoría profesional, que están, pues la profesional es otro rollo, y este, y el amateur también, subieron las dos, y es así como la gente, pues va, va, va viendo, este, el trabajo de, de cada uno de, de los que concursaron, sí, Chavi, así fue como estuvo, y este, y pues aquí estamos, ¿no? Sí. Pues, fíjate, bueno, yo siempre he dicho que a través de la fotografía podemos expresar muchas cosas, podemos dar a conocer un sinfín de lugares, yo también comparto la, la afición, el gusto por la fotografía, y fue precisamente gracias a las fotografías que, a las publicaciones que compartiste en, en tu perfil, en tu red social, en Facebook, dije, ah, caray, pues no sabía de este concurso, pero realmente son unas fotografías muy, muy bonitas, con unos paisajes muy, pues muy padres, realmente la naturaleza en sí es digna de, de, de admirar, realmente estar en la ciudad, pues nos resulta rutinario, pero bueno, ya estar en contacto con la naturaleza, y específicamente de la, de la reserva de la biosfera, que a propósito, el título originalmente de, de, esta emisión iba a ser la fotografía, pero bueno, considero que, que también es importante hablar y reconocer a, a la biosfera, a la reserva de la biosfera de Huacán, Huicatlán, la cual, pues bueno, es muy amplia, de hecho estaba por ahí leyendo en una página, que abarca, eh, veinte municipios del estado de Puebla, y treinta y uno de Oaxaca. Eh. Y fue declarado. Ajá. Fue declarado en, perdón, sí, en el, en el dos mil dieciocho fue declarado como bien de patrimonio mundial, o sea, realmente, pues es, eh, impresionante lo que, lo que tenemos, y bueno, a través de estas fotografías y del concurso, que por cierto, por aquí vamos a, a proyectar el video, eh, que está en, en la página de, del, de este concurso de la reserva, vamos a, a compartir la pantalla, y pues bueno, vamos a, a apreciar, precisamente el, el video. Eh, ¿podrías indicarme si ya se logra visualizar? Por favor. Sí, sí se ve, sí se ve. Ok. Perfecto, pues bueno, vamos a, a ver este, este video, dura treinta y un segundos, que es a propósito de, del concurso. y y y y y Pues bueno, ahí está el video, el cual lo podemos ver en la página de Facebook de Fundación para la Reserva de la Biosfera Cuicatlán AC. Considero que este tipo de páginas son muy buenas porque, pues bueno, nos ayudan precisamente a conocer, pues sí, a darle difusión a toda la naturaleza. Sí, Xavi, perdone, de hecho, para ese concurso llegan a veces personas con ese amor a la naturaleza. Y imagínate, como tú lo has dicho, la Reserva de la Biosfera es inmensa, abarca 490.187 hectáreas y 51 municipios, y de los cuales la mayoría están en Oaxaca. Esta parte de la Reserva no es muy conocida tanto como Zapotitlán de las Salinas, pero lo que pasa aquí es que la parte de Cuicatlán, que necesita un poco más de promoción, es lo que estoy intentando hacer ahorita. Entonces, pues bueno, imagínate, aquí lo que es la Reserva de la Biosfera fue, como tú dijiste, declarado patrimonio mixto de la humanidad. ¿Por qué mixto? Mixto porque abarca tanto lo cultural como lo natural. Lo natural tiene que ver con todo el patrimonio, con lo que existe, las plantas endémicas, las especies endémicas. Por ejemplo, aquí está lo que es el agua camaya verde y todo lo que tiene que ver con las... Ah, con lo que tiene que ver con lo de la fauna, ¿no? Por parte de la flora también. Y lo cultural, lo curioso de aquí, de esta región, donde estoy yo, que es la Cañada, está muy, muy peculiar. ¿Por qué? Porque como yo vivo aquí ahorita en Cuicatlán, es muy curioso porque de este lado tenemos un cerro, donde está la cultura mixteca. En otro lado está la cultura cuicateca. Donde está Huautla, que es un pueblo mágico, está la cultura mazateca, y más atrás de los cuicatecos siguen los chinantecos. Entonces es una fusión de culturas, de tradiciones, de costumbres, de comida. Más allá de los mixtecos están los ixcatecos, que es la única comunidad que solamente existen siete, ocho personas que todavía conservan la lengua ixcateca, y eso está a punto de perderse. Pero es impresionante todo por acá, y vale la pena venir de este lado de la reserva. Más por allá está Apuala. Por aquí se puede llegar a Apuala, donde ya conocerán las imágenes de ustedes que a lo mejor han buscado ahí en Facebook o en Google, algunas imágenes de Apuala, que está impresionante. Entonces toda esta parte de la reserva es grandísima y es muy, 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 muy bonita. Aquí, en lo que es la parte de la cañada oaxaqueña, estamos, por ejemplo, a una altura de 650 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, Tehuacán está a 1500. Entonces cuando vienes de Tehuacán para acá, pues sientes el cambio de clima porque es un poco más cálido. En la ruta, que también abarca acá, está una comunidad que es Concepción Pápalo. Concepción Pápalo está a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces la reserva de la biosfera no solamente es cactus o matorreal caducifolio, sino también es bosque de coníferas. Entonces es una variante muy grande de terrenos, de vegetación, de animales, de flora, de fauna. O sea, es muy grandísimo y es muy bonito. Vienes aquí, conoces cultura, conoces tradiciones, conoces lenguas, conoces historia. Entonces es a todo aquel que le gusta el ecoturismo, que le guste hacer ciclismo de montaña, espeleología, senderismo, admirar la naturaleza, convivir. Eso sí, convivir y respetando la naturaleza, respetando la, no dañando la flora ni la fauna, siempre estar en contacto, pero sin dañar, obviamente, la vegetación y cuidando el medio ambiente. Es bienvenido y es este, es este, bienvenido. Y al que le guste venir y observar todo eso, pues siempre encontrará un lugar aquí, ¿no? Y este, y pues sí, es muy bonito por aquí, Xavi. Ojalá igual tú puedas venirte por acá y hay unas, hay unas fotos. Entonces, créeme que la, que la mejor, este, el mejor aterrecer de mi vida, lo, lo viví en, bajando de Concepción Pápalo. Ves el sol y ves que no se oculta, o sea, ves el sol. En ejemplo, estás en el mar, en la playa y el sol, pum, se oculta, ¿no? En el mar. Pero aquí el sol no se ocultaba, o sea, se, se, no, no, no había un fin, ¿ves? Sino que estás en una parte tan alta que dices, guau, ¿no? O sea, que, 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 que paisaje. Y dije, ¿por qué no traje yo mi celular? Porque yo se me arregló muy bien. Y esa ocasión no lo traje, sino que se quedó aquí en mi memoria, ¿no? Ese momento no lo, no lo pude captar, pero tú está, aquí está buenísimo para unas fotos, ¿eh? Todo aquí. Sí, Xavi. Perfecto, pues, como bien lo comentabas, tu tarea, o lo que tú quieres es precisamente darle difusión a toda esa, a toda esa zona. Algo que, bueno, también yo he buscado, o yo estoy buscando, precisamente de ahí nace este programa Cultura T, es dar a conocer la riqueza que tiene Tehuacán, porque, bueno, Tehuacán, además de ser mi ciudad natal, yo le tengo un gran cariño, un gran amor a esta bella ciudad, y, bueno, es muy rica, no es porque yo haya nacido aquí, pero es, de verdad, muy rica en cuanto a cultura, y, bueno, precisamente a través de, de estas transmisiones, de esta página, de, de este perfil, pues, o estoy buscando, o estoy trabajando para, precisamente, dar a conocer, y, bueno, toda la región, precisamente, hace un par de programas, platicaba con una amiga, y ya es de la comunidad de los Reyes Metzontla, y bien, también, ya nos, nos, por ahí nos invita a un tour, precisamente, a la comunidad, y algo que resaltaba ella, es, precisamente, que la invitación, bueno, es abierta para todos, pero, para quienes les guste, o disfruten mucho caminar, porque eso es también algo muy importante, y ahorita que también lo estás comentando, sí es importante recalcar eso, porque, bueno, personalmente, también disfruto el poder estar en contacto con la naturaleza, el caminar, subir, bajar cerros, etcétera, es, de verdad, una experiencia, son experiencias muy bonitas, también, recreativas, y, y, pues, bueno, también, platicando, hace tiempo, no me quiero adelantar, pero, bueno, también lo abordaremos durante el programa, de los tours que tú realizas, y, y, bueno, más adelante, también publicaremos algunas fotografías, sobre, sobre estos sitios, o sobre este tour que tú, que tú realizas. Aquí en los comentarios, tenemos a Azacel, el Vengador Anónimo, saludos, hermanos, hasta Tehuacán, Azacel, un saludo, un abrazo, hermano, que estés bien, por aquí también tenemos a Ari Barrera, saludos, amigo, saludos, Ari, qué gusto que estés con nosotros. Pues, sí, efectivamente, bueno, empezamos platicando sobre la reserva de la biosfera, sobre el concurso de fotografía que considero es una gran iniciativa, de hecho, me parece que ya es la tercera, la tercera emisión de este concurso. Sí, creo que el, el, imagínate el primer lugar de Profesional, creo que eran 30 mil pesos, el, la premiación, y sí, o sea, son unas fotos que dices, no manches, chuladas de fotos, ¿no? Sí. Sí, 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 realmente, bueno, como lo decía hace, hace un momento, yo disfruto también las, el tomar fotos, y de verdad que la naturaleza nos regala unos paisajes increíbles, y, y, y también la, mencionabas de los atardeceres, eh, he tenido la oportunidad de disfrutar, o de apreciar unos atardeceres increíbles, eh, desgraciadamente, pues, no llevo mi celular o la cámara, y pues, no lo podemos registrar, pero queda, eh, almacenado en nuestra memoria, y yo creo que también eso es muy bueno. También tenemos aquí en los comentarios a Lu Ro, dice, excelente fotografía, saludos, pues, sí, la, la, la fotografía que, que tú, bueno, las fotografías con las que tú concursaste, y que ganas el tercer lugar, están increíbles, y quiero pensar que si la, las fotografías son increíbles, el lugar es, eh, mil veces mejor, o sea, realmente, en una fotografía a veces no podemos, eh, captar toda la belleza, o el momento, viviendo, y, y bueno, de ahí la importancia de vivir la experiencia. Tenemos aquí a Lino Lasco, saludos, saludos a Lín. Eh, pues, sí, 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 realmente, eh, pues, es bueno dar a conocer la, la, la biosfera, la reserva de la biosfera, y algo también que quiero resaltar y recalcar, que mencionabas, el hecho de estar en contacto con la, la naturaleza, no nos da derecho a maltratarla, a, no sé, bueno, me he encontrado con, con casos, o con personas, que les gusta maltratar a los animales, o a las, a las plantas, y de verdad que no, pues, no es lo que se busca, o sea, realmente, es apreciar, o sea, el hecho de convivir con la naturaleza, y de apreciarla, pues, es de, de observar cada detalle, los colores, etcétera, y, y pues, bueno, eh, esto lo podemos ver en los diferentes recorridos. Por cierto, y de ahí quiero, eh, cederte la palabra a mi buen amigo, eh, ya hay un tour, nuestra amiga Demetria, de, de los Reyes Metzontla, nos invita a, precisamente, su comunidad, ahorita que tú nos estás invitando, a, a este tour que estás, eh, o que realizas, o estos recorridos, que ahorita vamos a platicar más, a detalle, pues, ya se va armando el equipo, se va armando el equipo, precisamente para, eh, salir, y explorar, estaba comentando en programas pasados, que una vez que tengamos el, el semáforo en verde, ahora sí podemos salir, a, a disfrutar de la naturaleza. Por aquí, eh, ya para, para hacerte la palabra, dice Nayeli Castillo, saludos, buenas noches, saludos, Nayeli. Bien, Abby, tú nos mencionabas, de, precisamente, de este recorrido, igual por aquí voy a, a proyectar unas imágenes, en lo que tú nos vas comentando, precisamente, todo, eh, los lugares, o los sitios, que, eh, que comprende tu recorrido, o los recorridos que tú haces. Ok, Xavi, este, bueno, es que no puedo verte, eh, porque nada más me veo yo. Ándale, así está mejor. Este, ah, sí, sí, a ver, dime, lo que pasa, bueno, la idea de hacer todo esto, de dar a conocer la, la comunidad de aquí, surge precisamente en una clase, de, de turismo alternativo. Te voy a platicar, que te cuento la historia. Sí, 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 adelante, adelante, platicanos, y ya, para que esto invite, a las personas, a precisamente, a tener ese espinita, decir, oye, yo quiero ir, yo quiero visitar el recorrido que, que nos está mencionando, avisa ahí, adelante. Ah, bueno, surge una clase de turismo alternativo, y la, la, a mí me dice, este, van a hacer un, una ruta, algo, un paquete, o algo que enlace a su comunidad, o donde ustedes quieran, entonces, yo dije, ¿por qué no hacerlo de mi comunidad, no? De aquí, de la reserva de la biosfera, donde yo, de donde mis papás viven, y donde ahorita estoy viviendo, en Cuycatlán, entonces, fue cuando, este, decidí, hacerlo, y enlazar, este, cuatro comunidades, que tienen, de todo, tienen cabañas, tienen bicicletas, tienen, este, telescopios, tienen todo, 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 ahora te platico, mira, este, ella es doña Mayra Mariscal, ella, doña Mayra Mariscal, es, este, nuestra cocinera tradicional, de aquí de Cuycatlán, ella, este, ha ido a representar, nuestra gastronomía, del pueblo, esos chiles, este, que está cargando ahí, son el chile huacle, el chile huacle, este, es un chile endémico, de aquí de Cuycatlán, el chile huacle, este, se llega a comercializar, en el mercado, desde 500 pesos, hasta 1500 pesos, el kilo, dependiendo la, la temporada, y con ese chile, este, se fabrica, bueno, se elabora, lo que es el platillo tradicional, que es, este, el chile caldo, el chile caldo, tiene tres, tres, tres tipos de caldo, tiene caldo de pollo, caldo de res, y caldo de cerdo, tiene támala, que es una especie de calabaza, y tiene, este, elote, y su principal ingrediente, que es el, el chile huacle, entonces, este, el secreto del caldo, es que, al despegar, y al, este, al abrirlo tantito, con el caldo, este, este chile desprende un pic, un picor, uff, así, que no se puede apreciar en ningún otro chile, o sea, está, buenísimo, buenísimo ese caldo, entonces, ella, este, doña Mayra Mariscal, ha salido en libros también, que ha venido, este, gente, este, de diferentes partes, también de, de México, y también europeos, a probarse el chile, el chile caldo, y ella, este, ha ido a concursar, bueno, ha ido a representarnos también, como, como la gastronomía del pueblo, a Oaxaca, a Monterrey, a Morelia, y es, este, ella es, en el tour que yo, que yo enlace, precisamente, en Cuicatlán, este, tocamos ese punto, ese tema gastronómico, cultural, con ella, ella, este, ahorita van a ver en las fotos, siguientes, este, lo, lo que, lo que hacemos, ¿no? Entonces, ahí, esa, esa parte, es el cañón de las guacamayas, existen tres cañones, dos de ellos están en Santa María Tecomabaca, y uno, está en otra comunidad, que se llama San José del Chilar, en San José del Chilar, es donde se enamoran, se cortejan las guacamayas verdes, ahí se cortejan, se conocen, y lo curioso, es que las guacamayas verdes, solamente tienen una, una, una pareja en su vida, nada más, creo que es la, ella, aparte del pingüino, este, son las únicas especies, que son, son fieles, ¿no? Podría decirse así, pero, este, ahí, en ese cañón, justamente, es donde van a anidar, ese cañón, y en el cañón del Sabino, ocupamos ese cañón, ¿por qué? Porque es de más fácil acceso, y existe menos, menos riesgo para el turista, ¿no? Y donde se aprecian un poquito más las guacamayas, el cañón del Sabino es impresionante también, pero, hay un poquito más de riesgo para, para ellos, entonces, como que tratamos de cuidar este, ese aspecto, y ahí es donde capturé esa, esa foto, donde está el, el chavo, uno de ellos turista, observando el regreso de las guacamayas, regresan como a las cinco, seis de la tarde, antes de que se oculte el sol, pues, para resguardarse en, en el cerro, ¿no? En las faldas del cerro, y este, esa, de esa, de esa, trata, ah, y, estas cabañas, son de Santa, de Concepción Pápalo, Concepción Pápalo, se ubica, como ya te había comentado, a dos mil quinientos metros sobre el nivel, el mar, entonces, este, en el tour, manejamos dos tipos de clima, cálido seco, y, este, frío, o sea, frío, templado, que es, este, para visitar la, la novena cueva más profunda del mundo, que es la cueva Cheve, y, ahí, este, visitamos, que son las cabañas, hay zona de camping, ahí acampamos, ahí hacemos ciclismo de montaña, ahí hacemos observación sideral, cuando el cielo está despejado, y, este, esas cabañas, igual, son para renta, para el ecoturismo, están, hermosísimas por dentro, creo que hay de ahí, que las fotos que te mandé, vienen algunas de ellas, adentro, este, ahí, esa foto, es, en la cueva Cheve, esa es la foto, donde está la cascada, de, de la cueva, ahí en el tour, nosotros les entregamos las bicicletas, hacemos ciclismo de montaña, obviamente, con, con los cascos de seguridad, como pueden observar, ahí tenemos los cascos, que tienen los turistas, y, este, al entrar a la, a la cueva, se le cambian los cascos, y se le ponen uno de espeleología, con su foquito, para, para, para hacer el recorrido, aproximadamente, son 350 metros, de, de recorrido hacia adentro, ya está todo, ahorita, con la, la pandemia, y todo esto, pues, no se puede visitar, está cerrado, pero, los, el comité de ecoturismo, de, de Concepción Pápalo, este, le echó muchas ganas, y ahí, adaptó un puentecito de madera, o sea, muy, muy bonito, y en la cueva Cheve, puso unas escaleras de madera, igual, así, adaptó para el ecoturismo, que está, uff, muy, muy bonito, la verdad, la verdad, este, está muy, muy bonito, y este, se respira un aire así, muy, muy puro, como, como, nunca has respirado así, un aire a pino, a, a no ser, muy rico, y este, pues, no hay nada de contaminación, entonces, este, ahí es donde, donde, tocamos ese, ese punto de, del Concepción Pápalo, nosotros abarcamos cuatro comunidades, entre esta Concepción Pápalo, Santa María Tecomabaca, Santiago de Quietepec, y Cuicatlán, ¿no? Entonces, hacemos esa ruta, y entonces, ahí, esto es donde, donde estamos en la cascada, que entra a Cueva Cheve, y, a ver, esa, esa foto, la tomó casi a Bernaca, Bernaca, algo así, sí, creo que sí, así es su apellido, este, como es, ella es, este, espeleóloga, que cada año, diferentes espeleólogos de países, de Estados Unidos, entre ellos, el que cabeza la, la expedición, que se llama Bill Stone, él trabajó para la NASA, este, regresan a la Cueva Cheve a explorarla, a explorar, hacen una expedición de aproximadamente dos meses, empiezan en abril, y terminan a veces en junio, o antes en mayo, y siguen explorando la cueva, para ver, este, de qué tan profunda es, y una de esas fotos, está impresionante, imagínate, estar entre las estalactitas, y estalagmitas, que tiene la, la cueva Cheve, pues, se internan a veces hasta un mes adentro, y siguen bajando, 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 y cada año, ellos, antes de ingresar, reúnen a todo el pueblo, y les dicen, este, qué, qué avances hay, qué, este, cómo, cómo, cómo está la cueva, o qué, qué tanto han recorrido, y al finalizar regresan, y hacen lo mismo, este año no tuvieron la oportunidad de venir, efectivamente, por la pandemia, pero, pues, si puedes observar, mira, qué, qué foto, ¿no? O sea, es otro mundo ahí abajo, es por eso que fue catalogada como una de la, la novena, o décima cueva más profunda del mundo, igual que en el sistema, de cuevas de Huautla, están entre ellas dos, existen, este, solamente, dos cuevas profundas del mundo, que son mexicanas, y están aquí en, en la región de la cañada, es, una está aquí en, en Concepción Pápalo, y la otra está en Huautla, entonces, este, la primera que encabeza es una, está en Rusia, y la otra, este, las otras dos, novena y décima, están aquí en Oaxaca, y están aquí en la cañada, sí, Xavi, entonces, este, mira, checa, es una, otro mundo ahí, abajo, y está muy, muy bonito. esa foto es del río grande, el río grande es donde, este, es el que abastece a toda la región de la cañada, a los campos de cultivo, sin el río grande, creo que la cañada, y los pueblitos que estamos aquí, este, no, no existiríamos, porque es una fuente muy importante para la vida, para la siembra, y para la cosecha, entonces, este, cada, cada año, en abril, el río, se, se, se llena de gente, porque está muy bonito, y porque, este, como hace mucho calor, la gente, la gente va al río a refrescarse, y, y es un, otra, otra, otro, otro atractivo para la comunidad, y para los visitantes también, y es una de esas fotos, fue, ahí en el Gachupín, en el Chilar, justamente, en el Chilar, este, están también, como te mencioné, en las Guacamayas, y están, este, el río grande, y también hay cabañas, en San José del Chilar, aquí, es uno de los baños ecológicos, de la cueva Cheve, esos baños, están diseñados, para la, no contaminación, y como te das cuenta, todo ya está diseñado, todo este, los senderos, todo ya está marcado, para, para evitar, el desgaste, del suelo, además, también, ya están también, los, los, los senderos, y, a ver, este, a ver, si no puedes dar la otra, esa es la ruta, que nosotros hacemos, desde, la, desde la, desde el séptimo, de, de la carrera, séptimo semestre, empecé a, a tener curiosidad, en, en qué había en mi comunidad, y empecé a investigar, de ahí fue donde, elaboré mi tesis, elaboré mi tesis, acerca de todo lo que tiene que ver, con la, la cañada oaxaqueña, y fue donde, este, donde entendí, la importancia, de, de, de dar a conocer, los pueblos, la cultura, el atractivo natural, el empezar a, a traer gente, a que la gente, este, se dé cuenta, de que nosotros podemos vivir, del ecoturismo, pero, eso sí, siempre respetándolo, siempre, estar en contacto, con el medio de mente, sin dañarlo, y siempre, este, aportando algo más, ¿no? Siempre dar nuestro granito de arena, por ejemplo, en los viajes, nosotros, este, les pedimos a los turistas, que no, que no traigan, este, agua, agua embotellada, sino que, traigan, este, su recipiente de vaso, para ir quemándolo en el camino, que traigan fruta, que no traigan, este, cosas, por ejemplo, que sabritas, que cosas así, que en lugar de ellos, pasemos a Concepción Pápalo, cuando se, cuando vamos para allá, y compremos manzanas, compremos pera, compremos otras cosas, y así, se incentiva, el, el, el turismo, se, se, la, la economía del turismo, ayuda, perdón, eso de, de comprar y vender a los, a los locales, incentiva la, a la economía de la región, entonces, eso fue lo, el tema también del, de mi tesis, y justamente, en Concepción Pápalo, este, está, hay unas artesanías muy bonitas también, este, que son elaboradas, hechas a palma, a base de palma del pino, entonces, ahí, cuando llevamos a los turistas en las cabañas, este, ellas, las señoras, las artesanas, venden también sus productos, y eso ayuda también a generar un ingreso extra, a la, a la comunidad, venden sus curaditos de mezcal, y también, y también eso también ayuda, por ejemplo, este, toda la región de acá, todo ahí, este, hay artesanías, esta, esta parte de acá, para, de esa parte de, la que no está verde, la que está media, este, anda, de todo por ahí, esa es toda esa región, es la cultura mixteca, la parte del río, para allá, es la cultura, este, cuicateca, y más para allá, es chinanteca, y del lado de, Santiago de Tepec para allá, es la cultura mazateca, o sea, es un encuentro casi, si te das cuenta, de, de, de culturas, y es un, una mezcla, ¿no? ¿Ves por eso que se, se denominó, Patrimonio Mixo de la Humanidad, por la UNESCO, y si te das cuenta, es, es una, pero ya, ya está vuelta, ajá, este, si te das cuenta, Xavi, es un, es una zona, muy bonita, ¿no? Entonces, de ahí surgió, la, la ruta de la Caña Oaxaqueña, entonces, no sé si podrías ponerte, un momentito, la, la, este, la imagen, sí, sí, claro, sale, ah, mira, ahí es el Cañón del Sabino, son las guacamayas, ahí son las, las guacamayas, ahí hacemos ciclismo de montaña, como te comentaba, son, igual el equipo necesario para hacerlo, todo, todo este, con casco, todo protegido, todo igual, muy, muy bonito, para hacer ciclismo de montaña, ese es el, el pasaje para entrar a la Cueva Cheve, que la Cueva Cheve está impresionante, la ves y dices, parece que se te va a caer encima, porque está enorme esa cueva, está enorme, enorme, está muy bonita por dentro, hay figuras también, también tiene su lado mitológico, como todas las cuevas, también tiene su lado, este, espiritual, hay unas personas que creen en la hechicería, y depende de cómo lo quieras tomar, ¿no? Hay su lado científico, su lado religioso, y este, Cueva Cheve en cuicateco significa diablo, entonces, este, tiene, por eso tiene su lado, este, místico también esa cueva, hay muchas leyendas que se cuentan sobre ella, y, bien, pues bueno, ok, ya estamos aquí reconectando, no sé por qué se corta, sí, pero ya estamos aquí de regreso, en vivo, regreso igual compartiendo las, las imágenes, para que nos, nos compartas, nos sigas platicando de, precisamente, en toda esta, esta región, y bueno, vamos a, a continuar con las imágenes. Sí, este, te digo, te comentaba, tiene su, su lado místico, ¿no? Entonces está muy padre esa cueva, como lo quieras tomar, por ejemplo, los espeleólogos lo toman como algo científico, y la gente que cree en la hechicería, lo toma como algo místico, como místico, algo religioso para ellos, entonces, este, hay veces que se pueden encontrar, este, ofrendas, se encuentran mezcal, se encuentran monedas, dinero, pues de la gente que, que cree en, en sus, obviamente en sus creencias, ¿no? Pero sí, nosotros tratamos de respetar, este, ese ámbito, y entramos, este, obviamente en la, en la parte de, del turismo, haciendo el, el ecoturismo, y haciendo un poquito de, se llama, de espeleología, pero sí, ahí está un llano también, muy, muy bonito, Xavi, muy bonito, muy bonito, para unas buenas fotos ahí. Sí, pues bueno, ya este, estas fueron las, las fotografías que, que, que me compartiste, para, precisamente, conocer, conocer un poco, de lo extenso, que, que abarca este recorrido, la, riqueza, cultural, yo considero que, bueno, un, un, un programa no nos bastaría, para precisamente, no, Xavi, es un, bastante, es bastante, es muy extenso, bueno, antes de, de continuar, quiero ver por aquí, los, los comentarios, como estaba compartiendo la pantalla, pues no tenía acceso a los comentarios, pero nos vemos aquí, al hurro, dice muy interesante, tenemos por aquí a, Nayel Isaavedra, ok, bueno, saludos para Miyoshi, jajajaja, muy bien, pues ya tienes ahí a tus, a tus admiradoras, tenemos por aquí a, María Huerta, excelente, saludos, pues bien, eh, como lo platicábamos, como lo estábamos comentando ahorita, realmente, en un programa, no podríamos abarcar, todo, lo, lo extenso, que, que pues resulta, eh, este recorrido, bueno, a través de las fotografías, eh, podemos darnos una idea, o conocer un poquito, de lo mucho, que tiene que ofrecer, precisamente, este, eh, el recorrido, y fíjate, curiosamente, ahorita ya que nos vamos aproximando a nuestro, al final de nuestro programa, todo, fíjate, como todo comienza, con la fotografía, o con la publicación que tú realizas, del concurso, precisamente, de, de la fotografía de la, de la reserva de la biosfera, de ahí, pues bueno, te contacto, y mira, ya ahorita nos, nos estás, eh, prácticamente invitando, a, a conocer, toda esta, esta comunidad, toda, toda esta, este recorrido, el cual considero, una vez, eh, levantada la, terminando esta pandemia, o ya, semáforo verde, pues, nos estaremos aventurando, nos estaremos apuntando, precisamente, al, al tour, yo, yo creo que, bueno, por ahí, si fuese posible, hacer algunas transmisiones, grabar, y también compartirlo, a través de esta plataforma, ya por ahí, tenemos también pendiente, la invitación, de, de, en la comunidad de los reyes de Zontla, eh, Abby, eh, estuvimos hablando de, de, de Huicatlán, de esta reserva, pero bueno, para las personas, que, eh, tal vez no conozcan, o no sepan cómo llegar, fíjate, yo recuerdo hace muchos años, yo, pues era un niño, eh, tuve la oportunidad de, de visitar Huicatlán, o el río, y todo, pero honestamente, no recuerdo, el, el, el tiempo, de, de, de aquí, de Tehuacán, hacia Huicatlán, pero, quién mejor que tú, que nos platiques, a, a qué distancia se encuentra, partiendo de referencia, como Tehuacán, para que las personas. Mira, este, nosotros nos encontramos, a dos horas y media, aproximadamente, o dos horas en coche, de Tehuacán, a Huicatlán, se toma la carretera, partiendo desde, ah, pues por la salida de la UVP, te vas derechito, como si fueras a Teotí, y de Teotitlán para acá, son, llegas a, primero, llegas a, Jalpan, de Jalpan vas a Coscatlán, de Coscatlán, pasas Tilapa, y ya de Tilapa, llegas a Teotitlán, y de Teotitlán, pues te sigues derechito, y esta carretera, te va a sacar aquí a Huicatlán, entonces, este, esta es la carretera federal, número 135, que sale a Oaxaca, nosotros igual nos encontramos, a la mitad del camino, entre también, dos horas y media, de Oaxaca. Entonces, este, esta carretera, antes de que se construyera, la carretera, la autopista de Teotitlán, de Oaxaca, pues esta era la, la carretera de paso, ¿no?, para, para muchos traileros, muchas personas que de Teotitlán, cruzaban, o de Puebla, cruzaban para Oaxaca, pero cuando construyeron la autopista, es igualito, me gusta mucho compararlo con, con el caso de Cars, de Radiador Springs, ves que ellos, igual se quedaron así en, en medio de, de una, en medio olvidados, por la autopista, ¿no?, nosotros, nosotros, quedamos así, pero, ¿por qué nosotros nos asentamos de este lado?, ¿por qué?, porque si te remontas a, a los años de la revolución, de los años de 1910, en esa época de Don Porfirio Díaz, antes de, de la revolución, donde gobernaba Don Porfirio Díaz, él, fue el que incentivó mucho la, la construcción de las vías férreas, entonces, este lado está muy habitado de pueblitos, ¿por qué?, porque Tehuacán, conectaba a Cuicatlán, y, y a Oaxaca, ¿no?, aquí pasaba el ferrocarril, entonces, todo aquí era, de paso, ¿no?, entonces, todo, está, imagínate esos tiempos, llenos de vida, ¿por qué?, a Cuicatlán se lo conoce mucho por la tierra del mango, ¿por qué?, porque mucha gente cultivaba el mango, y en esos, cuando vienes aquí, todo está, hay árboles de mango, ¿por qué?, porque antes se incentivaba mucho la economía por el mango, entonces, la gente vivía del mango, mis abuelitos construyeron, este, su casa, a, vendiendo, vendiendo, o cosechando mango, de ahí construyeron toda su casita, entonces, Cuicatlán antes estaba lleno de Texas, todo era de Texas, ¿no?, tomas todas, era como un peluito mágico, bonito, entonces, este, ya te imaginarás la, la economía que había antes, entonces, este, pues sí, así es como, como estamos aquí ubicados, dos horas y media de Teoacán, dos horas y media de Oaxaca, abarcamos en el tour, hacemos un paquete, todo incluido, tú pagas, por ejemplo, lo estábamos dando en, ahorita lo estamos dando en mil quinientos, mil quinientos cincuenta pesos, este, todo incluido, tú pagas, el paquete te incluye desde lo que es el transporte, tu comida, tu desayuno, tu zona de acampado, al otro día tu desayuno, tu comida, todas las comidas, todos los desayunos, el transporte de día de regreso, las entradas, los guías, este, de cada comunidad, que son cuatro, este, el coordinador de viaje, y del seguro de vida también, o sea, todo está incluido, tú pagas tu, tu paquete, y hacemos el, el recorrido, de un nivel, este, empezando bajo, subes un nivel medio alto, porque trabajamos en, como te diste cuenta, en dos áreas, que es, este, pues, la zona de dos mil quinientos metros sobre nivel de altura, y a seiscientos cincuenta metros, y pues, reflectamos cuatro comunidades, una es Santiago de Cotepec, que se me estaba pasando, donde está asentada la zona arqueológica Ciudad Vieja, que es una zona, si has ido a Montalbán, es una zona exactita, pero en chiquito, está asentada en, en medio de un cañón, donde se unen dos ríos, en una de mis fotos, este, logré captar que se llama la herradura, ahí está asentada la zona arqueológica, entonces está impresionante, había falta por descubrir bastante, el INA, este, estaba trabajando hace tiempo, en apenas, hace un año estaba trabajando en la, en descubrir parte de la, de las ruinas, todavía, y todavía hay bastantes, entonces, este, todo aquí está lleno de ruinas, nada más que falta por, por descubrir más cosas, y esa parte hacemos senderismo, entonces tenemos senderismo, tenemos la zona arqueológica, este, tenemos campismo, hacemos en, en el tour, hacemos campismo, hacemos ciclismo de montaña, hacemos también una observación sideral, con los telescopios que tenemos, la degustación gastronómica, con nuestra cocina tradicional, la, la, este, la encuentro, el encuentro de culturas, cuicateca, mixteca, chinanteca, zapoteca, o sea, todo esto, y la observación de la guacamaya verde, o sea, tienes de todo, espeleología también, tú ves de todo, en dos días y una noche, en el tour que, que, que realizamos, y ahorita estamos pensando, este, en hacer un tour, hace un año lo hice, este, para el día de muertos, has visto la película Coco, es la, aquí es igualito, 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 este, se hace una muerteada, con banda, toda la gente se viste así de, 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 de Catrina, de Catrín, y hay un concurso de quién es el mejor, de la pareja de Catrines, o, o la pareja, o la pareja que, de, de Catrinas o, o viceversa, y se va al panteón, se llega al panteón, y todo el mundo está velando a, a sus fieles difuntos, y todo es así, toda la noche velando, y se, se quedan, yo me acuerdo que estaba chiquito, yo me quedaba, este, a dormir ahí, en la tumba de mi abuelito, con mi hermana, y todos ahí nos quedábamos, y así, así se va la gente, la gente es como si fuera una fiesta de día, de noche, perdón, y este, así, hace un año, este, traje a unos, este, señores canadienses, y a ellos les encantó, el, el tour aquí en Cuicatlán, y, y les gustó bastante, y pues sí, es algo muy, muy bonito, y hay mucho que ver aquí, en, en esta parte, de esta región, de la cañada oaxaqueña, Xavi, y pues me da, y agradecerte, por haberme invitado, a, a participar aquí, en tu emisión, y pues muchas gracias. Sí, no, pues, pues, gracias por, por aceptar, también ya nos diste un, un panorama amplio, yo estoy seguro que, más de, de uno, nos estamos apuntando, una vez que ya se levante, o que ya estemos nuevamente, como lo mencionaba, en semáforo verde, para visitar todo este recorrido, realmente, pues bueno, es una experiencia que, tenemos, que debemos vivir, para poder contar, obviamente, pues llevar nuestro celular, porque ya vimos por ahí, algunas fotografías, las cuales, pues bueno, quedan de recuerdo, entonces, pues sí, ya está abierta la, la invitación, eh, Abby, algún, eh, o tu perfil social, que quieras dar aquí a las personas, para que te puedan contactar, eh, y bueno, saber más, o tener más informes, precisamente de, de este tour, adelante. Sí, Xavi, este, mi perfil está en, es Avisaí García, no sé si lo puedas escribir, y este, mi número de teléfono, es este, 951-198-6482, y cualquier cosa, pues estoy para servirles, y este, a medida de eso, de todo esto, que, que, que te envuelve, que, a mí me encanta todo esto de ecoturismo, de la preservación, de la naturaleza, de todo eso, pues yo dije, para llevarlo a cabo, pues debo de certificarme, fue cuando me certifiqué como guía federal, como guía federal de la, de, de la Secretaría de Turismo, y fue ahí en Zapotitlán, donde hicimos las prácticas, con mis compañeros guías, de Efren y Noemí, entonces, este, ellos son unos, unos excelentasísimos guías, este, con Ramón Montero, con Fabián, de Vagabundos Tours, entonces, este, con, con Fer, el, un guía de, de las luciérnagas, o sea, todo ellos, Berito, Berito, que está ahorita en, en, en la Secretaría de Cultura de Tehuacán, o sea, todos ellos fueron mis compañeros, y todos nos certificamos, entonces, es una experiencia muy, muy bonita, por ejemplo, si vas a Zapotitlán, tú, tú que has ido, ves el cielo, ¿no?, estrelladísimo, estrelladísimo, y ves los satélites que pasan, o sea, ves todo, y, es otro, otro rollo, ¿no?, es otro contacto, y ustedes que, que están en Tehuacán, pues, dense una vueltecita a Zapotitlán, cuando abra, porque está, impresionante, Zapotitlán, ahí acampamos, imagínate, acampamos ahí, y recorrimos todo, como a las 12, 11 de la noche, estábamos recorriendo todo el río seco, y viendo las, las, las salinas, ¿no?, entonces, esa parte de, de la reserva de la biosfera, lo que es, está Juan Raya, que está con sus turitelas, Santa María de los Stock, con sus, este, lo que es el, hacen sus artesanías, con, con mármol, o sea, todo eso, y el jardín botánico de Elia Bravo Hollis, es, una chulada, ¿no?, de esta parte de, de la reserva, y esta parte de aquí, es otro, otro ámbito, ¿no?, entonces, la reserva de la biosfera, es muy, muy bonita, entonces, ojalá se den la oportunidad de venir, cuando ahora, este, cuando estemos en semáforo, verde, y pues, aquí estaré para, para recibirlos. Sí, claro que, pues, pues, muchas gracias, ya por ahí, publicamos en, en los comentarios, tu, tus datos de contacto, igual, yo me voy a dar a la tarea, de reunir, porque sí, ya van varias personas, que me, que me dicen, oye, ¿qué onda?, ¿cuándo se va a armar el, el tour, el recorrido a los, a los, a los Raismet Sound Lab? Bueno, ahorita estoy seguro, que también se van a apuntar, a este tour, que nos estuviste compartiendo, porque, bueno, realmente las, las fotografías son impresionantes, igual, si quisiera, eh, ver más, o conocer más, pues bueno, te pueden contactar, en, en tu perfil de Facebook, y ahí veo que compartes igual, varias fotografías, eh, pues bueno, para tener una idea, tener una idea, porque lo mencionábamos, al inicio, no es lo mismo, verlo a través de fotografías, que presenciarlo ya, eh, en vivo, si bien las fotografías, vivirlo, no, sí, exactamente, vivirlo, realmente, pues es algo, impresionante, y pues bueno, el tiempo, se nos ha agotado, nuevamente, Avi, gracias, por, por platicar, por, por este, pues bueno, todo comenzó con esta fotografía, con el concurso, por cierto, felicidades, quiero, quiero, públicamente, realmente, las fotografías, que compartiste, muy, muy bonitas, y pues bueno, ya estaremos en contacto, una vez que, que se pueda, que podamos ya, realizarlo, pues, iremos por ahí, a visitarte, y que mejor que tú nos des, el, el recorrido, y ver, o disfrutar en vivo, esto que estamos viendo, en las fotografías, y pues bueno, Avi, te mando un abrazo, estamos en contacto, y pues bueno, quiero agradecer, a todas las personas, que estuvieron con nosotros, que estuvieron comentando, que estuvieron, eh, visualizando, que estuvieron, presentes, en esta transmisión, de Cultura T, donde platicamos, precisamente, de la reserva, de la biosfera, Tehuacán, Cucatlán, ya tenemos por ahí, la invitación, otra invitación, para agendarla, y pues bueno, quiero invitarlos, también a que se queden, a través de, de esta señal, de Saber Sin Fin, en punto de las 10 de la noche, viene, hashtag, poesía a las 10, con Abel Pérez Rojas, y bueno, también quiero invitarlos, a nuestra siguiente emisión, de Cultura T, el próximo miércoles, 14, a ver, estoy checando, aquí en el calendario, sí, 14, 14 de octubre, les adelanto, no quiero platicarles más detalles, hasta el mero día, pero les adelanto, que tendré un enlace, con una española, estaremos hablando, precisamente, de la cultura, a propósito, del 12 de octubre, día de la raza, bueno, estaremos, estará muy, muy padre, como cada programa, entonces, pues los invito, a que nos sintonicen, el próximo miércoles, 14 de octubre, en punto de las 9 de la noche, yo soy Javier Dolascopérez, les mando un abrazo, que estén bien, hasta la próxima. Hasta luego.